¿Por qué me quieren matar, amigos? Que si yo es que te quiero matar porque voy a salir en el video Hermano, si tú me matas haciéndome Focus 2 contra 1, 3 contra 1, 10 contra 1 No va a salir el video, hermano Que si yo me lo prometes, bro Mira Estos dedos huelen a verdad, papá Te prometo que si tú me matas haciéndome 10 contra 1 No vas a salir en el video, hermano ¿Preparados para grabar o no están preparados para grabar? Espero que lo estén Vamos a buscarlo Fem, pixel, ipem Ahí está, güey ¡A la madre! ¿Pero de dónde es? ¿Ya vieron los MS que tengo? ¿150? ¡Joder! ¡No! ¡Login! ¿Por qué login, güey? ¿Por qué se meten con...? Register ¿Qué dijeron? ¿Les voy a enseñar mi puta contra? Pues no, papá Me tengo que loguear porque alguien ya se logueó con mi cuenta Es neta Es jodidamente neta, tío A ver, barra premium Login 1, 2, 3, 4 Login 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ¿Qué dice? No, no puedo entrar, amigos ¿Por qué no lo sé? Te presto la mía Buddy Crocs Présame la tuya, papi ¡Oh, ya sé! Mira, gracias de pros Pero creo que tengo aquí abierta la de Adrián Sí, güey No creo que alguien se haya metido con la de Adrián, hermano Reconectar Y creo que ya me puedo meter Let's go Let's go Ya, ya se pudo Pobre Adrián se mete en su cuenta A ver, él no Creo que no la iba a usar nunca Espero Fake pixel ¿Qué, bro? El mejor servidor de todos A ver, tiene Duelos Tiene Skyblock Arcade Skyblock Skywars Bedwars Murder Mystery A ver, vamos a ir primero en los duels Vamos a probar Ah, ya, ya, ya se metió Gente, caigan a los duels Quiero saber quiénes son pro players en los duels de Bedwars De Bedwars De Hypixel O Fake Pixel Así que Cáiganle, cáiganle ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Nos metemos así de una a duels? ¿O hacemos party? What the fuck ¿Cuántos entraron, güey? Los Stevecitos, güey Se ven perros los Stevecitos Con el skin de Fake Pixel Eso está bueno, eh Vamos a meternos a play duels A ver Y si me meto a O H C Duel Ah, me metió con alguien Bueno, no Todavía no ha entrado la otra persona Tiene que entrar Mira, por ejemplo Aquí está Iván Eso, Iván Eso, Iván Joder, gente Nos ponemos la misma skin que Iván O él se puso la misma que nosotros Y no me dan otra lava Mal hecho, eh Fake Pixel Creo que No debería de ser Fake Pixel Sería Chafapixel, bros Chafapixel Vamos a ver si los jugadores de Chafapixel son buenos Supongo que en donde más hay gente Es en Bedwars y Skywars A la madre A la madre Ivancito Nice, papá Nice Vamos a meternos a unos cuantos duels Para más o menos probar Cuál es el KB Qué tipo de KB Qué tipo de jugabilidad tiene el servidor y tal Mira, se tarda un poco en salirse No sé si así es en Hypixel ¿Creen que así es en Hypixel? A ver, Fireball Fight Me meto ¿Alguien que se meta? Ah, mira, ya había alguien Este creo que sí es jugador de aquí del servidor No es suscriptor Creo A la madre Pero no tengo nada arreglado No tengo nada arreglado, gente Ni pedo Me las voy a tener que jugar así Fireballs Flicky Plim Flicky Plim Y este hombre A la mierda, loco Me ganó, eh Me ganó por ¡Ay, what the fuck! A ver, una cosa es que Tengo muchos SMS Eso sí, eh No, no llegas ni A la mierda ¿Cómo llegó? Se cayó Nice Y ahora yo tiro Fireball Y ahora yo tiro Fireball ¡Ah! El Fireball está bien culero ¿Verdad que sí, amigos? No mames, ya tiré una Ya tiré una, brother ¿Y ahora qué? Hola, papi Hola, papi ¡A la mierda! ¡Me está haciendo mierda, gente! Para mí que es Hax Pixel, bro Para mí que es Hax Pixel No, lo hice Lo hice trucha, hermano Lo hice fucking trucha ¿Y ahora qué hago aquí? Pues creo que lo voy a tapar así, amigos Creo que sí lo voy a tapar así Y subimos, 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 subimos Flicky Plim Joder Bueno, lo bueno es que no te mueres Tan abajo del borde, ¿sabes? O sea, como que la muerte está instantánea Y voy a poner otros bloques por aquí Porque si no, muero Porque si no, pierdo y me muero Y no quiero perder ante este joven Isaac Guión bajo MC07 Dice después prueba Skyblock Para ver qué tan culero o bueno está Va, va, va Ahorita probamos todas las modalidades, gente Primero vamos con los duels Con... ¡Ay! Ya no quiero jugar esto La Fireball no está tan bien hecha, creo ¿O le estoy tirando muy mal? ¿Le estoy tirando muy mal? Guión bajo dice Suena bien rico el perro teclado Ese... ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡No te lo creo, güey! ¡Ay, qué pendejo! ¿Y para qué me regreso? ¡Ay, no! Eso fue una idioteza, amigos Uy, que hubiera caído en ese hoyo Obviamente voy, Dios Nah, no tiene sentido esta madre, gente No tiene sentido, brother No tiene sentido, hermano Nah, güey Ni siquiera se escuchan lo... El Fireball, ¿sabes? Fundo el trucho, gente Fundo el trucho, brother A ver, va Siguiente modalidad Miren, ¿hay duelos? ¿Habrá party? A ver, party Party Create No, ah, party Open ¡Ah! A ver, métanse, gente Creo que... Pongan barra party Join super que sí Y se podrían meter Creo Creo que no Creo que no sirve ¡A la mierda! No tan rápido, gente No tan rápido, papá Pero miren, ya más o menos Al Iván Vamos a meter al Ivancito A Dante Huea Dante... Ah, no, Dante Gua ¿A quién más? A Cetanico A la mierda Ah, era Cetanico con doble N A... Mozambo Pónganse atentos de los... De las parties en el chat, amigos Les va a llegar su trucho No, pinche party, amigos De un millón de personas, cabrón Invité al hacker ¿Quién es el hacker, güey? No puede ser que tenga también... Bueno, si Highcraft tiene los números que tiene Y tiene un anti-cheat malo ¿Quién es el hacker, güey? Díganme ¿Se salió el güey? ¿Se salió el güey? Se salió, amigos Se salió el morro, güey Se salió el morro A ver, otra vez Chavales Pues empieza esto The bridge The bridge entre todos, papá A ver No deje entrar a nada ¿Qué hago? No puede ser, chat No puede ser, chat No me deja, amigos No me deja Creo que vamos a tener que ir a otra modalidad Joder Joder Party Disband Lo siento, amigos Y ahora Déjenme meto a un Build Fight Duel Ni solo me puedo meter, hermano Ni siquiera solo me puedo meter, hermano The bridge duel Ah, mira The bridge duel Sí, sí me deja Que alguien se meta, amigos Que alguien se meta Qué buen video, güey Por eso es Fake Pixel, güey Es Chafa Pixel La... ¿Le quieren competir a la cabra de los servidores? No pueden igualar a la cabra de los... De los servidores, amigos High Pixel está en otro nivel, Maribel, papá En otro fucking nivelcillo Papi Empújeme, papi Empújeme o cáigase, papi Plicky Plicky Gracias por ese puentecito, papá Gracias, papi No hubiera hecho ese puente Yo no sé por qué Usan el drag click A lo güey, brother Se viene A la mierda What the... Sí, let's go, cabrón 2-0 Es que noto los MS Supongo que Soviético Ha de ser igual que yo De México O Centroamérica O de alguna parte Rara De América Del norte O del centro Porque... Nice, güey Porque al igual que yo Tenemos cuatro líneas Y yo tenía 150 meses En el servidor Los hits Los noto laggeados O sea, los hits Sí los noto un poco raros Papi 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 Joder Creo que nunca había jugado The bridge En su vida, brother No llega No llega Llegué yo Quedamos 4-0 4-0 ¿Ganaré? No lo sé Me dan los dos corazones De inicio, eh O sea, está bien Chavales Se viene humillada 5-0 5-0 Creo que alguien Sí hace 5-0, brother Creo que alguien Sí va a hacer 5-0, brother Creo que alguien Sí va a hacer 5-0, brother Usuario 2533 Dice ya Luego que el server Es una mierda ¿Qué hablas, bro? ¿Qué hablas, hermanito? El servidor es De los mejores servidores A los que ha entrado No premium Mayor que universo, crap Gente Confirman o no Confirman que es mayor Que universo, crap Uy, nice 5-0 ¿Quién hace 5-0, brother? Vámonos a otra modalidad Que no sean duelos, amigos Vámonos a lo que venimos Bedwars y Hypixel De verdad son igual Tengo más curiosidad Del de Skywars Pero creo que lo voy a dejar Para el último Porque es más difícil replicar Creo que el Skywars de Hypixel Que el Bedwars de Hypixel Todo mundo tiene El Bedwars de Hypixel Todos los servidores Tienen el Bedwars de Hypixel Así que métanse, chavales Uniros Uniros rápido Fue buen mapa Mapa de Hypixel Laterboard de Hypixel Todo de Hypixel Y son pocas las cosas Que no vienen dentro De Hypixel Como por ejemplo La IP, bro A ver, vamos a ver Si el precio de las cosas Es el mismo 10, 7 Supongo que eso sí 2009, Diego 954 Dice pruebas IP SoloLegends.net SoloLegends, bro Bro, ¿a poco Ese también le copia Hypixel, hermano? ¿A poco ese también Le copia Hypixel, brother? Te necesito 4 más El problema de esto Es que me acostumbré muchísimo Al Highcraft De que voy a poner ¿Cómo se llama? La tienda OP ¿Sabes? Y cuando no tienes tienda OP Lloras, amigos Lloras porque lloras Porque estás acostumbrado A que todo se haga rápido Por cierto, no sé Si les gusta el texture pack, amigos Del 1 al 10 ¿Cuánto apuntó en este texture pack? ¿Verdad que un 10, amigos? No le di el hit Bueno, hice que se quitara vida Y que retrocediera Ahorita lo tengo que matar El hit ¿Vieron cómo no le di? Bueno, le metí puras chispas No le di hit Fueron puras chispas, brother ¿Vieron cómo sucedió eso, brother? Tengo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Él tiene que Ah, ahí viene 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 Que no se las juegue, papá ¿Qué pedo? Y la ten Va, bro Ahorita ya cambiamos, hermanito Gente De plano el servidor les va mal De plano el servidor está haciendo cosas truchas De plano el servidor es peor de lo que parece Dice que eso me recomiendas el G520 G502 Hero Mmm, pues no sé La verdad Mejor el G500 normal El G502 normal Se cayó Sí Yo necesito geliar, amigos Necesito geliar, brother Amigos, estamos jugando en la copia barata de Hypixel Qué, quécillo Así como lo oyen, gente La copia no barata Asquero Bueno, a ver Trata de acemejarse lo más posible A ver Si se deja de ocupar mi cuenta Chato un like y lo saco XD Gente Dislike, güey Dislike, güey Dislike, güey Dislike, güey Dislike, güey Dislike, güey Dislike Güey, todavía de que en tu honor Puso esta mierda de cuenta, brother ¿Dónde está el rosa? Ah, está acá Mamá, este, brother ¡Ay! Diosito santo Diosito santo Lo maté No sé ni cómo Pero lo maté Media hora para matar al enemigo de al lado Media hora para matar al enemigo de al lado Necesito poner el... Las manzanas aquí Bloques Escaleras y más bloques Y ya con eso Ahorita geleo ¿O no? Ya que estás en una cuenta Muerda mejor Banealo de todos los server Por andar dentro Metido, güey No valora tu editor Signo de interrogación Sí, es cierto, güey No valora No valora, pinche Adrián, güey No valora, pinche Adrián Todavía de que le ayudamos a que Tu imagen crezca, papá A que la imagen de Adrián O sí, o sí Tenga un renombre en la comunidad de... Todo YouTube y de todo el planeta Pues el G502 Spectrum No está disponible Se agotó V ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el... El G502? Si está muy caro o no No sé No sé si recomendarlo o no What the... What the... What the... What the fuck, hermano What the... Fuck, hermano What the... Fuck, hermano Gualdito dice Muchachas Si a ustedes les gusta enseñar la pucha En las redes sociales Con un pinche calzón Y traen la pinche Metido en el pinche burro O la pucha El calzón No les quito su derecho Es muy su vida Pero... Hay unas hijas de la chingada Que tienen la pinche pucha Como que les pegó una embolia Así labios entorcidos Torcida Deformada No pues Tengan poquita vergüenza ¿Es verdad eso, gente, o no? Si no agarran nada serio Y ahorro ¿Es verdad eso o no, güey? ¿Es verdad eso o no, güey? El giro, güey, está a 60 dólares ¿60 dólares, papá? Ah, pues lo veo difícil, eh Mira, ya... Ya se las olí el rojito, güey Ya se las fucking olí el rojito ¡Ay, chi, rojito! ¡Ay, chi, rojito! ¡Ay, chi, rojito! ¡Chi! Tengo dos diamantes solamente ¡Ah! Ahí viene, brother Ahí viene, brother ¿Qué vas a hacer, cabrón? ¡Ah! ¡No, mames! Dos hits y me matan, güey ¡Qué mierda es eso! No siento bonito el... El... Server, güey Lo siento bien rancio A ver, vamos a meternos a Skywars Lo verdaderamente importante Bedwars ya burre, gente Bedwars está muriendo Bedwars... Todos lo sabemos, güey ¡Todos lo sabemos, güey! Skywars, vamos a meternos a Skywars Y a ver si... Replicaron tal cual Skywars o no, amigos Para empezar, este mapa Ni está en Hypixel No, este server... No, mentira, mentira Mentí Este mapa sí está en Hypixel A la madre El kit que te dan ¿What? A ver, creo que... No, ¿What? Ni siquiera lo que te dan en los cofres Se asemeja a lo de Hypixel Creo que hicieron un mal estudio De las probabilidades Creo que sí Normalmente en Hypixel Vas full armadura Normalmente, no siempre Así que a ver Vamos a ver cómo se siente Es que el KB no se puede comparar Yo siento que... Fake Pixel ¿Alguien sabe...? ¡Ah! ¿Alguien sabe de dónde es este server? ¿Es chino? ¿Es hindú? ¿De dónde es? ¿Y por qué tengo 150 MS? Explíquenme, amigos Tengo regeneración 2 Y vamos a pelear Vamos a pelear, chavales Uy, algo que me preocupa Es que los waterdrops No me salen Pero por el ping Miren nada más Tenemos a este joven por acá Es que... A ver Putísimas ratas, tío ¿Por qué me quieren matar, amigos? Que si yo es que te quiero matar Porque voy a salir en el video Hermano, si tú me matas Haciéndome Focus 2 contra 1 3 contra 1 10 contra 1 No va a salir el video, hermano Que si yo me lo prometes, bro Mira Estos dedos Huelen a verdad, papá Te prometo que si tú me matas Haciéndome 10 contra 1 No vas a salir en el video, hermano 150 meses Ha de ser el servidor brasileño, amigos Ah, pero miren Se ve bonito este mapa, eh Este mapa me gusta Pero... A ver, veamos Miren En este cofre Si se parece un poco A uno de Hypixel El texture pack Que es nada más y nada menos Que el chill fault Pero con el overlay Del nexo overlay El número 6 Si no saben dónde conseguir Estos texture packs, amigos Chequen Patreon Claro que sí Tengo un comunicado importante Que decir sobre este sujeto Mira la cámara Mira la cámara Si este sujeto Ha estado estafando Con supuestos micrófono Como por ejemplo A nuestro compañerito Goten Fue violado Perdón Fue estafado Con un supuesto micrófono ¿Cómo lo ven, güey? Mentira, papá Mentira Mentira Ah Qué bueno que me dicen eso, amigos Adivinen quién me habló Adivinen quién me habló Qué marca me habló, amigos Qué marca me contestó Mejor dicho Qué marca me contestó Adivinad, tíos Adivinad Y adivinen qué marca Me quiere patrocinar un micrófono Adivinen, amigos Y adivinen A quién le va a llegar Ese micrófono Pista No va a ser agoten, amigos No va a ser agoten, chavalada Mi chavalada culona Necesito esto aquí A la mierda A la mierda, loco A la mierda, loco ¿Por qué esos puentes, papá? What the What the fuck Ven What Si yo voy lag Ese hombre no me lo imagino No me lo imagino, hermano No me lo imagino, hermano No me lo imagino, hermano What the Pero él va lag, ¿no? O sea, supongo que los dos vamos lag No lo mates, güey ¿Me dio mi kill? ¿Me dio la kill? Simón Gustavo Aldaz dice Le digo un poema joven que sí yo El jardín de los sueños Flores en las esperanzas Donde las flores bailan Al compás de la nostalgia ¡Una manzana! Hola, brother En este jardín mágico Hola, brother Los sueños se hacen realidad Hola, brother Las mariposas revolotean En total libertad Los árboles susurran Secretos de la eternidad Y las fuentes cantan Melodías de felicidad Ni siquiera tengo algo Para gelear, amigos ¡No! ¡Le dejé la comida! ¡Ah! ¡No tengo comida! ¡Qué mierda de server es este, gente! ¡Ah! ¡No tengo nada para gelear! Ah, bueno Ya tengo viste Me callo el hocico, amigos Ya tengo cosas Sí, el mejor servidor del mundo Sí ¡No! Me llegué a este hombre Chavales A un fucking hit ¡Hijo de su madre! ¡Me ganó la kill! Ruxbevo dice que sí Yo le repito lo que le dije Ahora tengo novia Así que sí Ya puedo ser blanco Para ser bulleado Me retiro de solteros Y ahora por 80 millones de euros ¡No! Ya no me puedes agarrar el pollito Como antes Lo siento entrenador No, bro Yo nunca Nunca hice eso, bro Para nada es la misma jugabilidad Que en Hypixel O sea, son mismos mapas Mismo todo Pero no se siente la misma esencia No están los mismos perks Para empezar Que es lo más importante de Hypixel Que cuando matas a alguien Te dan velocidad Este, regeneración Y todo eso No sé si los tengas que comprar Los perks Puede ser que los tengas que comprar Y como yo pues acabo de entrar al servidor Pues no los tengo comprados También puede ser que sea el peor puto servidor del mundo Que no creo A ver Tiene sus detalles Tiene sus detalles hermanos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me pasamos!